Estamos ya enseguida con la entrevista con Juan Esteban Guarderas, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para conversar, para dialogar, analizar sobre todo lo del Consejo de Participación Ciudadana de este organismo, pues que posiblemente haya puesto un final al correísmo con la salida de Nicol Bonifaz. Juan Esteban, buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a Unnoticias. Buenos días, es un gusto estar aquí. Juan Esteban, antes de estar con este análisis de lo que sucede a la interna del Consejo de Participación Ciudadana también, y en esta coyuntura política de lo que está sucediendo con el ex vicepresidente Jorge Glass, Manuel Peña Fiel Falconi, quien se identifica como coordinador de veeduría del Consejo de Participación Ciudadana, figura ahora como la persona que solicita el habeas corpus a favor de Jorge Glass preso en la cárcel de La Roca, luego de ser sacado de la Embajada de México en Quito. Cuéntenos quién es este señor, Manuel Peña Fiel Falconi, y qué injerencia tiene en toda esta situación diplomática con México. Le escuchamos. Buenos días. Bueno, él es una persona que ya no trabaja en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y tiene la poca ética de cogerse los logos de una institución en la que no trabaja para plantear el habeas corpus. Es decir, imagínese usted que esta persona se ha cogido, se ha cogido los logos de la institución, de una institución en la que ya no trabaja para plantear el habeas corpus. Es de la misma caraña de gente, ¿no? Como dice el proverbio popular, Dios los cría y ellos se juntan. Entonces, no me sorprende, ese es el bajo nivel ético de esas personas. El logo no le va a cambiar mucho, pero está pretendiendo de que la institución está abarando su accionario de alguna forma. Eso es un desastre. Más que un desastre, es una vergüenza, es ridículo. Que se tome el logo de una institución que no trabaja para pretender hincharse y mostrar que es alguien más, alguien más poderoso de lo que es. La verdad es súper vergonzoso. Ahora, Juan Esteban, este señor Peña Fiel Falconí también se identifica como presidente de la Corte de Justicia Indígena Iberoamericana y pide que se llame a declarar como testigo al presidente de México Andrés Manuel López Obrador y a su jefe diplomático en Quito, Roberto Canseco. ¿Esto es viable? ¿Esto es aterrizable o del todo descartable? Para dejarlo claro a los ecuatorianos. Mire, él no es un juez y no hay un proceso. Entonces, el nivel profesional de esta persona no puede ser más bajo. Mire, una persona que no es juez y dentro de un proceso que no está encoado, él no tiene capacidad coercitiva. Es decir, no puede decir porque yo quiero, porque a mí me da la gana, venga acá. Eso sería igual a que yo con usted juntos hagamos un club de amigos y digamos nosotros, como somos de este club de amigos, exigimos que venga el presidente de México de cara. Pero bueno, ese es el nivel profesional de esta persona. Me hubiera parecido... Yo hubiera creído que en el correísmo sí hay mejores perfiles que este señor. Bien, Juan Esteban, queda claro... Para defender a Glasgow. Queda claro esta situación. Ahora, Nicolón Bonifaz ha redivido en estos últimos días, Juan Esteban, el debate sobre la existencia del Consejo de Participación Ciudadana. Pese a ser un ente ciudadano, hay varios analistas que ya sostienen que la política ha manchado la misión de este Consejo. Un escándalo más, ¿no? Que ratifica la necesidad de replantear su existencia. Ahora, este cambio abrupto de presidencia y también de ex consejeros y voceros políticos señalan, insisto, Juan Esteban, los problemas que la entidad arrastra desde su creación. Sí, a ver, mire, el problema es el siguiente. Los partidos políticos en Ecuador son, lo siento por expresión, cloacas. Mire, y de hecho yo me plantee la candidatura al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social porque siempre quise ser política, pero me era imposible porque ningún partido me satisfacía a efectos de tener una mínima ética. Y ese es el problema que está no solo detrás del fracaso histórico del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino de los fracasos de la Asamblea Nacional. Ahora bien, mire, recuerda una cosa. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuando ha actuado desapegado de los partidos políticos, sí ha logrado de manera muy clara aportar determinantemente al progreso del país. Basta con citar la gestión de Julio César Trujillo. Entonces, mire, en la época de Trujillo, a ver, yo no digo, yo no estoy defendiendo al 100% la gestión de Trujillo, pero de su gestión salió la Fiscalía General del Estado, esta Fiscalía General del Estado. Salió la Corte Constitucional. Podemos nosotros estar en desacuerdo con mucha de la gestión de la Corte Constitucional, pero estamos todos de acuerdo que no es una corte que opera por partidos políticos. Entonces, mire, de la poca institucionalidad que hay en el Ecuador, salió del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y para terminar, porque su pregunta es muy inteligente, yo lo que le diría es lo siguiente. Sí, la inestabilidad está mal, la inestabilidad está mal, pero la inestabilidad es parte de un sistema que se depura a sí mismo. Es decir, mire, yo fui una de las personas que le removió ayuda al alcalde de Quito de su cargo, porque estaba haciendo una pésima gestión. Y a mí me encanta, me encanta, me encanta que los funcionarios públicos ecuatorianos se acostumen a la idea de que si trabajan con las patas y hacen más su gestión, se tengan que largar del cargo. Obviamente es sujeto al cumplimiento estricto de las normas. Entonces, mire, ahí yo tenía dos alternativas. Primera alternativa, yo en aras de la estabilidad aceptaba que Bonifaz se mantenga en el cargo y que eso nos impida cumplir con nuestro trabajo. Uno. Dos, yo sí me aguantaba un poco de inestabilidad, pero cambiamos en la presidencia a alguien que pueda hacer lo mejor. Esa segunda opción es la que yo elegí. Criticable, no está desprovisto de un aspecto negativo, como usted bien lo señala, pero esa es la decisión que yo tomé. Sí, me banco un poco de inestabilidad a cambio de que el CPSS pueda hacer mejor su trabajo. Ahora, Juan Esteban, el tema es que, por ejemplo, hay actores políticos, como el Coordinador Nacional de la Comisión Nacional Anticorrupción, Germán Rodas, habla que estos hechos que lamentablemente están sucediendo a la interna del Consejo demuestran una vez más que la sociedad no está representada en este Consejo de Participación Ciudadana y va más allá, ¿no? Menciona que la entidad ya no debe existir. Por otro lado, Henry Cucalón, más allá de su pasado político o presente político, además exasambleísta y exministro de gobierno, menciona que no ha cumplido su función teórica, que es un ente politiquero disfrazado de ciudadano. Y luego vamos a la gran mayoría de ciudadanos ecuatorianos, Juan Esteban, y mencionan qué mismo es lo que hace el Consejo de Participación Ciudadana. Ya se perdió la cuenta de cuántos presidentes en pocos años han pasado por este Consejo. ¿De dónde viene y hacia dónde va, Juan Esteban? Es lo que no se responde la ciudadanía. Mire, como le digo, no perdamos de vista que de lo poco de institucionalidad que hay en el Ecuador, ahorita tenemos una presidencia que a mí me parece que está haciendo una buena gestión, pero hasta hace poco, en la época de Lazo o de Lenín Moreno, que fueron dos presidencias terribles, de lo poco que había de institucionalidad en el Ecuador vino del Consejo de Participación Ciudadana y Conrido Social. Entonces, el hecho de que no se le entienda no quiere decir que no ha hecho nada bien nunca jamás. De hecho, de lo poco que hay como enorgullo de ser, se salió de ahí. Ah, uno. Dos. De ninguna manera yo digo que ese organismo sea perfecto. De hecho, yo he sido el más crítico de todos los consejeros, soy el más crítico, porque solo hay un precedente a nivel internacional, que es el Consejo en Venezuela. Nosotros vimos un país que estaba muy mal democráticamente y decidimos importar eso. Esa fue la elección de Correa. Ahora bien, miren, yo, obviamente que Henry Cronfrey va a querer desmantelar ese organismo porque quiere recuperar que la Asamblea tenga la capacidad de designación de las autoridades de control. Y yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque el sistema de partidos políticos del Ecuador no está saneado. Le voy a dar a usted y a todo su público la fórmula perfecta para que sean los siguientes fiscales generales del Estado o con relores. Verá, quien me esté escuchando a través de este programa y quiera ser con relor en caso de que la competencia vuelva a la Asamblea, tiene que ser exactamente lo siguiente. Ustedes se van al despacho de la Coordinación del Bloque del Partido Social Cristiano en la Asamblea y prometen nunca jamás fiscalizar nada en caso de que quieran ser fiscales. Nunca jamás fiscalizar nada. Y luego salen de ese despacho y cruzan el pasillo hacia el despacho de Pachacuti y prometen nunca jamás fiscalizar nada. Y luego cruzan al de la izquierda democrática y cruzan al de Correísmo y prometen a todos nunca más fiscalizar nada. Ese es el tipo de gestión que le va a asegurar a usted el puesto en la Asamblea Nacional porque los partidos políticos que integran la Asamblea Nacional están rotos. Entonces, el hecho de que el Consejo de Participación Ciudadana esté mal diseñado, cosa que está mal diseñado, no quiere decir que la Asamblea Nacional sea una mejor alternativa. ¿Por qué no lo es? ¿Por qué no lo es? Ahora, usted me dice, entonces, ¿qué hacemos? No es, o sea, para eso tendríamos que hacer una nueva Asamblea Constituyente. Ahora, ¿qué hacemos? Mire, para terminar la respuesta, poner un contralor, por ejemplo. O sea, yo voy dos meses. Perdón, yo voy desde octubre. Voy pocos meses. Y dentro de los primeros dos meses ya pusimos contralor general del Estado y un contralor general del Estado que es neutro. Los partidos políticos patalearon, nos llevaron a la Asamblea a quejarse de que no, que ellos querían tener un contralor que puedan controlar, un contralor que se deba a ellos, y no nos dejamos. Luego pusimos vocales en el Consejo de la Judicatura. También neutros. Los correístas querían ponerle a Nuria Butiñá, que es una exasambleísta correísta. Nosotros lo detuvimos y pusimos a alguien neutro, porque en el Consejo de la Judicatura tiene que ir alguien como un árbitro de fútbol, neutro. Entonces, y lo mismo con él. Hoy ya tuvimos un superintendente de uso de datos y pusimos al mejor perfil ahí. Entonces, para terminar. Sí. Sí. Ahora, le pregunto. Por un lado, el tema del Consejo de Participación Ciudadana va a pedir a Contraloría un examen especial de sus anteriores administraciones. ¿Cómo se va a desarrollar esto de aquí en más? Por otro lado, también una cuenta pendiente es el tema del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo se va a trabajar de aquí en más con Andrés Fantoni como presidente, Juan Esteban? Bueno, mire, para mí la gota que derramó el vaso de mi voto en contra de la gestión de Nicole Bonifaz se dio porque ella decidió abiertamente declarar que el concurso de cambio de autoridades del Consejo Nacional Electoral iniciaría el próximo año. Mire, para que su público lo tenga súper claro. Bueno, Diana Tamayent y compañía entraron en octubre, perdón, en noviembre de 2018. Noviembre de 2018. La Constitución establece que a los tres años dos de los cinco consejeros tienen que cambiarse y que luego a los seis años tienen que cambiarse los tres de los cinco. Si es que Diana Tamayent y compañía entraron en noviembre de 2018, tenían que dos haber salido en noviembre de 2021. Eso es 18 más tres, 21. Nosotros estamos a abril de 2024 y esas personas siguen en sus puestotes porque, claro, el Consejo de Participación Ciudadana se demoró, pero ya va a largo tiempo. Y entonces resulta que, frente a eso, la señora Bonifaz decidió que solamente el próximo año vamos a iniciar el proceso de cambio del siguiente. O sea, vamos a iniciar el cambio total de autoridades, lo que abiertamente sería incumplir la Constitución, porque la Constitución dice que tiene que salir a los seis años. Es decir, si entraron en noviembre de 2018, tienen que salir en noviembre de 2024. Pero más allá de eso, mire, el Consejo Nacional Electoral actual es el peor, es oficialmente el peor Consejo Electoral de la historia de la República. Es decir, nunca, en términos históricos, nunca, desde el inicio del periodo republicano, hemos tenido una autoridad electoral que tenga tantos indicios de irregularidades. Entonces, no es solamente el cumplimiento de la Constitución, que ya es mucho, sino es además un deber histórico, patriótico con el país, darle al país nuevas autoridades electorales de cara a las elecciones del 2025. Con Esteban, a todo esto, ¿qué dice Augusto Verduga? Que tal parece ser que es el único que queda de la Liga Azul en este Consejo. No, no es el único. Y Adira Santos también está de la Liga Azul. Y recordemos una cosa, la Liga Azul no es un nombre que usted o yo le pusimos. Es un nombre que ellos se pusieron. Y se llamaba la Liga Azul porque era la Liga Azul como el partido Revolución Ciudadana. Es decir, era un grupo de personas que hicieron abiertamente campaña partidista, no neutra, partidista, campaña partidista, diciendo que, bueno, ellos hicieron videos con Rafael Correa, luego personajes de la Revolución Ciudadana les oparon a sus candidaturas, etcétera, etcétera. Para que usted mire un poco la gestión de Verduga. Verá, eso no es un tema de corruismo o anticorruismo. Es un tema de neutralidad de una institución que tiene que ser neutral. Entonces, en enero, Rafael Correa, desde su cuenta de Twitter, pidió que se fiscalice la actividad de los militares en las cárceles. Cosa que a mí me parecía deplorable. O sea, estábamos en un periodo de guerra. Pero lo último que se tiene que hacer es meterles una piedra en el zapato a los militares para entorpecerles y dificultarles su gestión. Pero bueno, eso es lo que Rafael Correa pidió. Pocos días después, Augusto Verduga pide eso en el Consejo de Participación Ciudadana y Correo Social. Por suerte pudimos detenerlo, porque ahorita en el Consejo hay una mayoría que es apartidista, que no sigue dictámenes partidistas. Entonces, vea, Verduga estuvo en contra de la renovación del Consejo Nacional Electoral. No es una sorpresa. Juan Esteban, ahí lo interrumpo un momento y en honor al tiempo también, ¿no? Compañeros suyos, al fin y al cabo, son dentro de este Consejo. Quiero que me ratifique también algo. Nicole Bonifaz sigue siendo consejera del Consejo de Participación Ciudadana y, por otro lado, a saber si va a tomar acciones legales a favor de ella. A ver, Nicole Bonifaz solo dejó de ser la presidenta. Ella sigue siendo consejera. Esto es un consejo, entonces, entre los miembros del Consejo elegimos quién es la persona que preside el Consejo. Si es que esa persona ya no tiene la mayoría, pues simplemente se cambia y eso está previsto en el artículo 55.5 del Código Orgánico Administrativo y no solo que está previsto en la ley, sino que además hay precedentes. Entonces, yo no veo qué vías legales hay para que ella se aferre al puesto. Intentó, suspendiendo la sesión, de manera con un bochinche propio de un adolescente, aferrarse al puesto, pero qué pena, la ley es la ley. Entonces, mire, yo no voy a iniciar ningún rámite legal. A mí lo único que me importa a corto plazo es cambiar las autoridades electorales. Eso es, a corto plazo, lo único que me interesa. Repito, cambiar las autoridades electorales. Bien, Juan Esteban, queda absolutamente claro. Muchas gracias por la entrevista, dada la invitación a una próxima ocasión, porque hay mucha información y, por supuesto, análisis a la interna del Consejo. Claro que sí, cuídese mucho. Hemos estado con el consejero de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Esteban Guarderas, hablando sobre la situación actual dentro del Consejo.